Bien amigos de Youtube, los saludos a su amigo Venturas y Fuentes Por aquí les traigo un bonito tutorial más, se llama El Corrido de Chihuahua Les solicito por allí mi amigo Víctor Motes, por allá está al estado de Durango Está prendiendo su acordeón por allí Quiero decirles que esa bonita melodía, la han grabado muchas agrupaciones Una melodía ya muy clásica de las viejitas Tiene muy diferentes músicas Yo se las voy a tocar así estilo con saxofón Porque también está grabada con mariachi Está grabada con grupos, gruperos, con bandas, con muchos Pero con acordeón, yo lo he oído con acordeón Pero también tiene saxofón Entonces más o menos como Rieleros del Norte La tocan más o menos así Está por el tono de Fa Ahí la tocan Rieleros del Fa Entonces la vamos a poner en Fa Dice más o menos así Otra vez, una vez más Una vez más Otra vez, una vez más Yo soy el mero Chihuahua Del mineral de Parra Escuchen este corrido Que alegre vengo a cantar Que bonito es Chihuahua Eres mi tierra norteña India vestida del sol Graba como un león herido Dulce como esta canción Que bonito es Chihuahua Bueno y así va Está larguita el corrido Pero ahí nomás les voy a cantar Esos dos versitos Para que van más o menos A la cuadradura de la canción La musiquita Es la que les quiero decir otra vez Por ahí se los voy a decir nuevamente Otra vez Si empieza el recuerdo Empieza aquí en Fa Una tecla La otra vez Hasta ahí se acaba Otra vez Una vez más Ahora despacito Vamos a reírse Vamos a reírse Final Ahora que si no quieren Complicársela tanto Pues así Yo se la estoy Estoy tocándola así Como los regleros Porque Me la pidió mi amigo Este Víctor Motos Por allá en Durango Se usa mucho el saxofón Es probable que a lo mejor Hasta toquen con saxofón Y este Pero cuando la toquen El puro acordeón Pues más o menos Así va Pero si no se quieren Complicar tanto la vida Échenle como la letra Muchos la tocan así Otra vez Otra vez Pero si quieren tocarla Como vos hijos Los regleros Ya me voy Ya me despido No se les vaya a olvidar Agente buena Chihuahua Que es valiente Y noble Leal La cabe Bien amigos Para ellos Ya con este video Saludos por allá A todos mis seguidores Inscríbanse a mi canal Para seguir subiendo Más tutoriales Saludos Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!